El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy 16 de septiembre del año 2022, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el sorteo 10.418. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta contra el interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Recuerden que en los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 6, continuamos con el número 1, seguidamente con el número 4 y finalizamos con el número 0. Ganadores con el superpleno 61.40, ganadores con el pleno 1.40. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros, así generamos empleo y salud para la región. Las citas mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.